Hola amigos, bienvenidos nuevamente a este canal JC Ecosistema. Hoy día vamos a ver un efecto termoeléctrico, que a través del calor vamos a producir electricidad. Es muy interesante ver esto, porque nosotros, todos los grupos de nuestro canal, somos inventores y todos los conocimientos que vamos adquiriendo nos van a servir para crear algunas cosas propias. El efecto termoeléctrico es un efecto que, de alguna forma, lo desarrolló Pelletier en el 1834. El señor Pelletier se dio cuenta que poniendo dos metales soldados en los extremos, en este caso, cobre y hierro, está escrito en latín, tenemos un foco caliente y un foco frío. Si nosotros calentamos un extremo del bimetal, que es un cobre y hierro, en el otro extremo se produce una corriente de electrones, por lo tanto, es una corriente eléctrica. Si ponemos un galvanómetro, un medidor, en este punto, en el punto frío, vamos a obtener una corriente. Quiere decir que, teniendo dos metales soldados, en un extremo y en el otro, y en uno le ponemos calor, en el otro se produce frío. Y, inversamente, si nosotros ponemos corriente, en vez de sacar, se enfría un extremo y se calienta el otro. Eso no sé si lo conocen, pero, en el caso de la celda de Pelletier, que es esta, esta la pueden conseguir en internet. Esta celda viene preparada para fabricar una mini heladera. Si usted le pone corriente el positivo acá, esta placa de arriba se enfría y la placa de abajo se calienta. Es justamente el efecto termoeléctrico. Yo le voy a mostrar la placa con la característica y todo. Esto es una placa de 4 centímetros por 4 y tiene 60 watts, esta placa. Bueno, yo le dije que esta placa es para producir una pequeña heladera. Pero yo voy a hacer un experimento. Como es reversible, le voy a aplicar calor y voy a obtener energía eléctrica. Va a ser un generador de energía eléctrica en estado sólido. ¿Cómo vamos a hacer? En este momento voy a poner acá un disipador, como este. Lo vamos a poner ahí. Vamos a poner dos mecheritos. O uno podría ser, pero vamos a poner dos para que sea más ligero. Dentro de calentando, para que se caliente el disipador de abajo. Vamos a calentar una cara de la celda Peltier y la otra. Ahí está viendo cómo pongo los mecheros. En este caso voy a poner arriba el disipador, que en realidad lo único que va a hacer es calentarse. Esto todavía está frío. ¿Qué voy a hacer yo? Voy a calentar un extremo de la celda de Peltier y voy a enfriar el otro. Y vamos a ver si es cierto que produce electricidad. Como les decía, esta es una celda para fabricar una mini heladera que se usa en los automóviles, a veces en las casillas rodantes. Es de 60 vatios. Yo la voy a usar en forma inversa. Voy a calentarla para producir electricidad, en vez de inyectar la electricidad y que se produzca un polo frío acá. Bueno, esto se está calentando y voy a ir armando el sistema. Pongo acá en la celda, le puse un poquito de teflón en los dos extremos del cable porque se me pueden quemar los cables. Es indistinto. El positivo va a salir del lado frío. En este caso le voy a poner un disipador arriba, como eso. Me quemé porque la llama está saliendo por un extremo, está demasiado grande. Y ahora vamos a medir el voltaje. A lo mejor todavía no, pero ya debería estar generando algo de voltaje. El positivo, primero voy a conectar los cables y después les muestro en el tester la salida de voltaje. Todavía no genera nada porque está frío. Vamos a esperar un poco más que se caliente. Bueno, ahí está. Ahí está produciendo un bol. Dos bol. A ver, dos bol. Ya le digo, un extremo, una cara está caliente con el mecherito y la otra cara la estoy enfriando con el disipador. Dos bol y medio, dos bol 45. Vamos a ver, yo acá tengo un foco. Vamos a ver si lo prende. Este foco no es de 220. No se confundan, es un foco que viene para hacerlo andar con tres bol, una cosa así. Debería prender. O si no es inmediato va a prender enseguida. A medida que vaya calentando. Lo voy a conectar acá. Y lo voy a conectar al otro extremo, al negativo. Bueno. Todavía no enciende. Lo tengo que apretar. Ahí está. Tengo que, dice, mire. A ver. Tengo que mantenerlo apretado porque voy a ponerle algo más pesado. Ahí está. Mire. Esto que ustedes están viendo es electricidad que sale del sistema de la celda. Lo aprieto. Se me mueve porque tiene que tener buen contacto la parte de calor con la parte de abajo y la parte fría. Mire cómo prende. Va a ir aumentando en forma que aumente el voltaje. Bueno. Este es un foco que no es de 220. Es un foco de unos 3 o 4 volts. Lo voy a desconectar y voy a hacer andar un ventilador como este. Si no anda, vamos a esperar que lleve a la temperatura máxima. A ver, voy a poner ahora el ventilador que le va a ayudar a enfriar la parte de arriba. Y tiene que mejorar más todavía. Ah, mire. Ahí está funcionando. Ya empezó a funcionar el ventilador. Voy a sacar esto que es el peso y voy a tratar de enfriar la zona de esta para que rinda más todavía. Ahí están viendo cómo se lleva el ventilador. Voy a conectarle otra vez el foco. A ver si es capaz de prender el foco más el ventilador. Este es negativo. Se paró. No sé por qué se paró. Ah, ha tocado el cable probablemente. Ahí está. Se para cuando no hace buen contacto. Habría que ponerle una prensita. Mira, están dando el foco y el ventilador. Acá se está produciendo el efecto termoeléctrico. Bueno, esto es una falla mía de contacto, pero el sistema está funcionando perfectamente. Mire. El foco. Se me mueven los cables acá. Está funcionando. Está funcionando el foco y el ventiladorcito. Que a su vez está enfriando más todavía el foco frío acá. Bueno, incluso puedo medir la tensión que hay acá. A ver si vamos a ver la tensión. 3,5. 3,5. 3,5 volts. Y subiendo, porque a medida que sube la temperatura, sube el voltaje. Mire cómo se va acelerando el ventilador. Este ventilador es muy importante porque estoy usando la energía que produce para enfriar una de las caras y a su vez aumenta la tensión. Mientras más diferenciada entre el foco caliente y el foco frío, mayor será la tensión. Ahora vamos a ver si es capaz. No lo he probado esto, pero a ver si es capaz de hacer andar otro ventilador más. Porque en realidad el voltaje no es tanto, pero sí tienen muchos amperes. Vamos a ver, voy a conectar el otro ventilador. Bueno, esto ya sería mucho, un ventilador más grande, pero lo vamos a conectar. Bueno, mire, mire. Funcionan los dos ventiladores más el, o los dos coolers, como le dicen. Ese es un cooler más grande, este. Se me unen los cables acá. No sé por qué motivo está tan complicado adaptar los cablecitos estos. Bueno, ahora está girando con el simple calor acumulado, porque los mecheros se han apagado. Bueno, amigos, ustedes vieron lo fabuloso que es esto y cómo funcionó. El calor lo transformamos en electricidad. Siempre hay que tomar una fuente de energía. En este caso, calor, que es energía calórica, nos vamos a energía eléctrica. También puede ser calor en energía mecánica, como en el caso del motor de Stiglian o un motor de auto. Y puede ser también, directamente, el calor producido en electricidad, usando un par termoeléctrico. En los calefones de gas hay un bulbito que tiene que estar siempre cerca de la llama, que tiene este principio. Se produce una corriente que activa la válvula y cuando no hay llama, se apaga. Esa es una termocupla. Es el mismo efecto que yo estoy haciendo en este caso. Yo acá utilicé la celda de Peltier a la inversa. En vez de producir una heladera o calor o frío, estoy produciendo electricidad. Le aplico calor para producir electricidad. En el otro caso, le pongo electricidad para tener una cara fría y una cara caliente. Amigos, espero que les haya gustado esto y nos vemos en el próximo video.